El mundo se enciende inmenso Sí, bueno, no sé El aperco del trombón, ¿eh? Y si miramos para atrás, la banda la vemos distinta Distinta y parecida a lo que éramos Creo que la esencia no la perdimos Una banda popular, estar cerca de la gente Que nuestras canciones se canten en las fiestas Se canten en las canchas de fútbol Que ser una especie de sinónimo de alegría A pesar de que también tenemos canciones Que hablan de otras cosas Pero eso como banda, ¿no? Y como individuos creo que todos nos vemos A cada uno de nosotros un poco más Más viejos por un lado Más maduros Creo que nos ayudó mucho también El hecho de convivir y compartir un montón de cosas Que por ahí la gente ni se imagina, ¿no? Pero eso nos hizo ser más individuos Más individuales Más compañeros Más exigentes con nosotros Más permisivos Más tolerantes En definitiva Hubo una evolución La vida te da sorpresas Qué linda sorpresa Nos dio la vida Porque tengas o no tengas Sabemos no hay mal Que por bien no vengas Cuando miramos los premios Y cuando hacemos memoria De las cosas que nos pasaron Evidentemente hay una Por lo menos en mi caso No sé en los chicos Hay una especie de pesiscarnos, ¿no? A ver si todo lo que pasó Realmente fue un sueño O nos está pasando La cantidad de discos de oro Los discos de platinos En lugares impensables Como Italia, Portugal, México Colombia, Venezuela Uruguay, Argentina El premio Carlos Gardel Dos años consecutivos La mejor canción latina de Estados Unidos Haber tocado En la plaza de toros De España De Valencia En el Madison Square Garden En el Campín de Bogotá A ver, no sé Todo ese tipo de cosas Hoy Nos llenan de orgullo Somos agradecidos Y sabemos que la suerte Nos acompañó Pero que la suerte sola Nos alcanzaba Que en el medio Había que poner Mucho coraje Mucho valor Y muchas ganas Y se transformó todo esto En algo disfrutable Lo sigue siendo Es como que vamos dejando Nuestra huella Y nos llena de orgullo Porque una de las cosas Que queríamos tener como banda Era ser populares por un lado Y por otro lado También tener prestigio Si vamos por la buena cena Y falta todavía Hay muchas cosas para conseguir Dame una alegría Estoy esperando Todos los días Dame un beso en la boca Que toda esa gente Se ponga loca La vida te da sorpresas Qué linda sorpresa Nos dio la vida Porque tengas o no tengas Sabemos no hay mal que Por quien no venga Disfrutamos Creo que de una manera Más madura Creo que al principio Salimos como Como desaforados A conocer Y a sacar fotos Y a hacer No, a mezclar Y hoy sí A sacar fotos Tipo Contingente japonés A besar Lo bajábamos de un avión Y besábamos a la tierra Cosas así Onda papá Onda el papá Como que vamos disfrutando más Hasta de los viajes Y preferimos En la gira larga Tener la tranquilidad De una casa Donde nos cocinamos Y lavamos nuestra ropa Y tenemos nuestra intimidad A estar en un hotel Cinco estrellas Forma parte del crecimiento Que te hablaba antes Como personas Y como músicos Hemos tenido la suerte De visitar muchos países En Europa Visitamos como 4 o 5 países Estamos en Holanda En Portugal En España En Alemania En Francia América completa Desde Canadá Hasta Argentina Creo que solamente No tocamos nunca en vivo En Brasil Y la diferencia Que notamos nosotros Es a veces Bastante notable Hay países Que se nos acercan Mucho más A nuestra idiosincrasia Caso de España Y caso de Colombia Hay países Donde nos sentimos Como una especie De cosa étnica Como algo raro Como en oliva En Holanda Como en Alemania Como somos Una banda ¿Cómo se diría? Simpática O De entretenimiento No, no, no Cuando ves algo Por ejemplo Ves un africano Y te parece algo Pero simpático Exótico Exótico Esa es la palabra Hay países Que nos sentimos Como una banda exótica Una banda latina Que tiene tambores Vientos Que mezcla candombe Con murga O por ejemplo En España Yo sé que tipo de cosas Entretiene más a la gente España es un público Que se prende enseguida La gente tiene muchas ganas Tiene ganas de emocionarse Tiene ganas de reírse Tiene ganas de bailar Tiene ganas de sentir De sentir cosas Y nosotros Sentimos que somos capaces De transmitirlo Más allá de la música Más allá De los arreglos Es nuestra actitud Arriba del escenario Nosotros aprendimos Por sobre todas las cosas A transmitir Y eso hoy por hoy Después de 10 años de carrera Sé que lo hacemos Transmitimos arriba del escenario Ya gran parte del camino Está recorrido Y está ganado Ahora viene Reafirmarse Vamos bien Hola Hola ¿Están viniendo? Por favor Vengan ya Corte Estamos haciendo el video De Dame una alegría Ahora Hacemos el disco Dices Y Hacemos el trabajo Y todos los centros Son los vecinos Y parientes Bueno Les voy a presentar A cada gente Que ha actuado Hay una que conozco Muy bien ahí Que se llama Elisa Que es mi hija Él es el cura párrago De nuestro pueblo Y está participando De cura en el video La mosca es todo Y ese ramallo Quirito 1976-77 Todo el mundo ha producido De esa época Cámara Cámara Dame un beso Dame un beso En la boca De toda esa gente Se ponga loca La vida La vida te da sorpresas Qué linda sorpresa Nos dio la vida Porque tengas Solo tengas Sabemos No hay mal Que por qué no hay Cumplimos Un delibre de felicidad Eso somos Un delibre de felicidad